Queridos hermanos y hermanas, buenos días y buena fiesta. Celebramos la Epifanía del Señor, es decir, una manifestación a todos los pueblos, representada por los magos, son sabios buscadores que tras dejarse interpelar por la aparición de una estrella, se ponen en camino y llegan a Belén. Y allí encuentran a Jesús con María, su madre, se postran y le ofrecen oro, incienso y mirra. Hombres sabios que reconocen la presencia de Dios en un simple niño, no en un pueblo de príncipe ni en un noble, sino en un niño de pobres, y se postran ante Él adorándolo. La estrella les ha conducido hasta allí ante un niño, y ellos, en sus ojos pequeños e inocentes, captan la luz del Creador del Universo, a cuya búsqueda han dedicado su existencia. Es la experiencia decisiva para ellos, y también importante para nosotros, en el Niño Jesús, vemos de hecho a Dios hecho hombre. Por eso contemplarlo, maravillarnos, adorarlo, no es perder tiempo, sino darle sentido al tiempo. Adorar no es perder el tiempo, sino darle sentido al tiempo. Esto es importante, lo repito, adorar no es perder el tiempo, sino darle sentido al tiempo. Es encontrar el rumbo de la vida en la sencillez de un silencio que alimenta el corazón. Y encontremos también el tiempo para mirar a los niños, como los magos miran a Jesús. Los magos lo miran con su confianza, su inmediatez, su asombro, su sana curiosidad, su capacidad de llorar y reír espontáneamente, de soñar. Dios es así, niño, confiado, sencillo, amante de la vida. Si estamos delante de Jesús, aprenderemos a asombrarnos y partiremos más sencillos y mejores, como los reyes magos, y sabremos tener miradas nuevas y creativas ante los problemas del mundo. Entonces, preguntémonos, durante estos días, nos hemos detenido a adorar. Hemos hecho un espacio para Jesús en silencio, rezando delante del pesebre. Hemos pasado tiempo con los niños, hablando y jugando con ellos. Y por último, somos capaces de ver los problemas del mundo a través de los ojos de los niños. Que María, Madre de Dios y Nuestra, aumente nuestro amor al niño Jesús y a todos los niños, especialmente a los probados por guerras y la injusticia. Hemos hecho un espacio para Jesús en silencio, que nos hemos detenido a los niños, que nos hemos detenido a los niños, y que nos hemos detenido a los niños, que nos hemos detenido a los niños, 60 años atrás, justamente en estos días, el Papa Pablo VI y Atenágoras se encontraban en Jerusalén en un momento en que por muchos años estuvieron separados los cristianos, católicos y ortodoxos. Oremos juntos, caminemos juntos y pensando en ese gesto de unidad que se dio en Jerusalén, oremos por la paz, la paz en Medio Oriente, en Palestina, Israel, Ucrania, en todo el mundo. Tanta muerte, tanta destrucción, tanta guerra. Oremos por la paz. También ofrezco mi cercanía, especialmente a las numerosas víctimas en Irán por el ataque en Kerman. Mi cercanía a todos los que han sido y sufren este doloroso ataque y conflicto. Saludo a los niños del mundo entero. Los agradezco. Les agradezco por su compromiso con el Evangelio y en particular en la promoción del Evangelio en las tierras de misión en esta jornada de la infancia misionera. Saludo a los participantes de la procesión histórica y folclórica dedicada al territorio del valle del fiume Tévere, del río Tévere. Saludo a los fieles alemán, extiendo mi bendición a los participantes en el desfile tradicional que se celebra por el día de los reyes en Praga. A todos les deseo un feliz día de la epifanía. Vayan adelante siguiendo a Jesús. Buen almuerzo y hasta pronto. Bien, ha concluido este rezo Mariano con el Papa Francisco. El Papa ha invitado como siempre antes del ángelus a ponernos delante del niño Jesús y en compañía de los niños porque así aprenderemos a asombrarnos como los reyes magos y sabremos tener miradas nuevas y creativas ante los problemas del mundo. Y con esta invitación del Papa me despido no sin antes agradecer nuevamente a quienes nos han acompañado a través de la radio, la televisión e internet y naturalmente a quienes nos han retransmitido las emisoras de radio y televisión en América Latina, España y Estados Unidos. Un feliz sábado de la epifanía a todos de parte de quien les habla Alina Tufani Díaz y en nombre de la redacción en lengua española de Radio Vaticana, Vatican News. Alabado sea Jesucristo, laudeture Jesucristos. Alabado sea Jesucristo. Alabado sea Jesucristo.